Otro día, otra sección emprendedora, estamos aquí en el aposento de la verdad con unos invitados increíbles, unos invitados fuera de esta galaxia, tenemos personas aquí que agregan los carros más rápido que en las pistas de fórmula 1, aquí con nosotros Iván Simón y Alberto Castillo. ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Muchísimas gracias por la invitación, súper bien, súper bien. Feliz de ya por fin tener un espacio en este canal que estamos acompañando desde el principio. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te sientes Iván? Sí, súper bien. Qué bueno. Entonces cuéntanos un poquito de cómo fue que comenzó todo. Vamos a empezar contigo Alberto. Bueno, primero para los que no conocen, nosotros somos Repair2Go, una empresa que hace mantenimiento preventivo de vehículos a domicilio, sí, a domicilio. Hacemos cambio de aceite, filtro, filtro de aire y chequeo, revisión general del vehículo. No importa donde estés, ya sea en tu casa, tu oficina, nosotros vamos donde estés y en 30 minutos le damos el servicio. Buenísimo. Entonces, ya entrando a tu pregunta. Entrando al Chime ahora. Al Chime. ¿Cómo inicia esta idea de negocio? Bueno, nosotros somos tres. Falta Alexis, que está fuera de cámara ahora mismo. Unipresente. 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 Pero él está aquí, él está aquí. Él está aquí, él está aquí. Nosotros estudiamos en la misma universidad y nuestro proyecto de tesis fue Repair2Go. Entonces, luego de graduarnos, realmente se encabezó la idea y fue a hacer una maestría. Cada uno cogió como a su lado y un par de años después decidimos, vamos a poner en marcha la idea porque suena bien, es algo que la gente necesita y realmente hay mercado. Entonces, cuéntanos tú cómo fue cuando ellos te escribieron y te dijeron, vamos a empezar esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Después de tanto tiempo. Loco. Bueno, tanto tiempo, tanto tiempo porque nosotros siempre hablamos, somos amigos de la infancia y nunca hemos perdido la comunicación. Pero fue ese momento donde tú sabes que tú tienes una idea de que tú quieres echar pa'lante. Claro. Y de que tú sientes que tú estás solo en la idea de que, mira, ¿qué voy a hacer, qué no voy a hacer? Y de repente te escribe, estamos hablando de algo, con Alex en este caso, y me dice como que yo también estoy en la misma onda, yo también quiero darle pa'lante, yo también quiero hacer algo. Y estaba hablando con Alberto y también. Yo también, aunque esté lejos, le damos, le metemos. Y así fue como sembrándose la semillita del coquilleo, de queremos tirar pa'lante, queremos empezar esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, está esto. Bueno. Y ahí, por ahí nos fuimos. Ok. Yo volví y arrancamos, desde que volví y arrancamos. Ok. ¿Y cómo fue que surgió tu idea? O sea, ¿cómo fue que vino a la mente? Bueno, realmente nos dimos cuenta que no hay necesidad de estar perdiendo tiempo. Ok. En un taller, en un centro de mantenimiento. Porque tú realmente pierdes una mañana, pierdes tu sábado, pierdes un permiso del trabajo, y te complica. Claro. Entonces, es algo tan sencillo. Y realmente, el dominicano, nosotros, somos muy cómodos. Claro. Nos encanta todo el tema delivery. Exacto. Entonces, básicamente, el servicio está acomodado para la gente que le gusta un servicio con eficiencia, calidad, y buen precio, sobre todo. Exacto. Entonces, nosotros duramos unos meses tratando de armar esa estructura, y eso es lo que estamos brindando ahora mismo. Vale. Buenísimo. ¿Y cómo fue cuando ustedes empezaron? O sea, ¿qué impedimentos ustedes se encontraron en el camino? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, como tú comprenderás, ninguno de nosotros somos mecánicos. Exacto. Entonces, realmente, lo que teníamos que hacer era investigar. Investigar. Entonces, ¿qué hicimos? Nos metimos en talleres, hablamos con mecánicos, hablamos con profesores de Infotep, que imparten un diplomado en mecánica automotriz, YouTube. Nosotros realmente nos capacitamos en todo el tema, y de ahí nos dimos cuenta que realmente teníamos ya la capacidad de cualquiera de nosotros tirarnos abajo de un carro, y nos hemos vuelto un poco expertos en ciertos temas, ¿verdad? Sí. Y de ahí, entonces, ver, por ejemplo, quiénes iban a ser nuestros suplidores, cuáles iban a ser los canales de venta, ir armando esa estructura de negocio, que mucha gente no entiende, o cuando emprende, no sabe qué es el camino, ¿verdad? O sea, qué tú vas atando, cómo va a ser el mercadeo, cuál va a ser el presupuesto. Entonces, todo eso uno toma tiempo a armarlo. Ok, ok. Realmente fue algo de tiempo, algo de escoteón de tiempo, y algo normal, que todo el que quiera tira pa'lante le va a suceder, pero son cosas que se resuelven. No tuvimos indicación, impedimento, porque yo considero que Alberto es súper capaz, Alexis es súper capaz, y nosotros tuvimos la dicha de la amistad sobre todas las cosas, y de resolver se había que resolver, ¿te entiendes? Sí. O sea, todo lo que ha parecido que había que resolver es simplemente se resolvió. Buenísimo. Y obviamente ustedes han tenido clientes difíciles. Usted no puede contar una pequeña anécdota, o un momento que usted haya vivido con algún cliente difícil. Claro que sí. Hay par, pero increíblemente uno de los clientes más complicados yo creo que ha sido el papá de este señor. No, no solamente ese. Pero realmente, lo que hay ahí es que tú te das cuenta, cuando aparecen esos clientes difíciles, cuál es el paso a seguir, o sea, cómo tú respondes como empresa ante el cliente, ¿te entiendes? Si hay algún tipo de inconveniente, entonces decirle, nuestro servicio tiene garantía, no se preocupe, buscar siempre que el cliente se vaya feliz y que quiera volver a contratar nuestro servicio. Claro, claro. Sí, es así. Incluso, el otro día nos pasó que hicimos un cambio, y donde hicimos el cambio era, tenía como una pendiente, y se derramó aceite, el viejo, del carro. Pero tú te puedes imaginar, el otro día el cliente mandando fotos, tú sabes. O sea, ahí tuvimos que explicarle que no fue culpa de nosotros, sino que eso ya estaba así. Exacto. Entonces, porque nosotros lo que más cuidamos es que no haya ningún tipo de derrame. O sea, en ningún caso pasa. Realmente ese fue el primer caso en los meses que nosotros llevamos brindando el servicio. Exacto. ¿Y cuál fue el fracaso más grande que ustedes han tenido? ¿Qué ustedes han aprendido de eso hasta ahora? El fracaso más grande. Sí. Bueno, yo creo que el fracaso, no un fracaso. Sí. Vamos a decir que fue un aprendizaje, una dificultad que nos enfrentamos. Fue con un empleado, nuestro primer empleado, que realmente nos... Dicen que los empleados son activos intangibles de la empresa, ¿verdad? Él no era un activo, era un inactivo. Un inactivo. Era un inactivo, entonces realmente no estaba cumpliendo con las reglas, con los compromisos que tenía y tuvimos que salir de él. Realmente la lección más grande que tuvimos de ese momento en el negocio es que podemos fallar contra toda una persona. O sea, imagínate, somos tres con características diferentes entre evitando a una persona. A veces creemos en alguien porque queremos creer en alguien. Exacto. Pero lo importante no es ser perfecto contratando, tú sabes, ser rápido, dejando ir a la gente que no funciona. Y eso no pasó porque lo retuvimos más tiempo del que yo creo que debimos. Tú sabes, es culpa de todos, también somos inexpertos, no estamos muy claros. Y eso pasó, pero aprendimos de él, aprendimos de él. Exacto. Entonces, yo le hice una pregunta parecida, pero es diferente. ¿Cómo fue el momento cuando Alexis le dijo, vamos a empezar Prepar2Go? ¿Qué ustedes estaban pensando en ese momento? Porque yo le hago esta pregunta porque ustedes vienen de un mundo laboral, donde hay empleo de 8 a 5. ¿Cómo ustedes se sintieron en ese momento? ¿Qué ustedes estaban pensando en ese momento? ¿Ustedes estaban ready para comenzar? Sí, realmente yo creo que cada uno independientemente ha intentado, ha emprendido en ciertas cosas. Exacto. Entonces, cada uno tiene su propia experiencia. Por ejemplo, Alexis vendía pastelitos o sándwiches en la salida del metro. Exacto. Iván vendía lente. Sí. Yo tenía un proyecto ahí de miel. O sea, cada uno tenía como su cosa. Y entonces, realmente teníamos eso. Ese ánimo de querer… Ese deseo al diente. Ese deseo de querer hacer algo bien estructurado. Y realmente nosotros lo hemos logrado con… hasta ahora lo hemos logrado con este proyecto. ¿Y tú qué tú pensaste? Mira, realmente, como dice Alberto, siempre habíamos intentado muchas cosas. Y siempre esas cosas tú veías que al final como que no eran lo que te iba a llevar a donde tú querías estar. Tú sabes, yo vendía lente, también lo que apareciera. Yo decía lo que apareciera. Pero en ese momento cuando Alexis me dijo como que vamos a darle, que sí o qué, yo sentí que había un potencial real, tú sabes. Voy a tener gente que van apoyándome, gente que son igual de dura que yo. Y yo vi como ese túnel donde tú dices como que, ok, esto sí es posible. Y ese sentimiento, tú sabes, que se prende adentro del pecho, fue como que diferente a todo lo que ya yo había hecho. Ok. Buenísimo, buenísimo. Y hablando de gente, de quiénes lo apoyaron. ¿Quiénes lo apoyaron y quiénes no lo apoyaron con lo que ustedes están haciendo ahora mismo? Bueno, yo creo que todo el mundo no ha apoyado. Hola. Yo creo que no ha aparecido la primera persona que no le guste la idea o que… que no sienta que es una necesidad, realmente. O sea, todo el mundo nos dice, wow, qué interesante es esa idea, qué chulo, voy a guardar su número, lo voy a llamar cuando necesite mi mantenimiento. Y la familia también nos ha apoyado. Tú sabes que en los emprendimientos la familia son los primeros clientes, los primeros que te dan la retroalimentación de las cosas y ha sido así. Y realmente la aceptación del público en general, personas que no nos conocen, han sido muy buenas. Ok. En el momento que ustedes tienen funcionando, ustedes nunca han sentido el sentimiento, por lo menos, o le ha llegado el pensamiento a la cabeza de, oye, ¿le gustará a la gente esto? ¿Le gustará a la gente lo que yo estoy haciendo? ¿O la gente de verdad queda al servicio? ¿No le ha llegado ese pensamiento? Realmente a mí me llega todos los días. Ok. Porque tú sabes que hay momentos en el que todo va súper bien. Sí. Pero hay días que son lentos. Claro. Hay días que son lentos y a veces uno piensa, yo estaré metiéndole esto por ojo bocanearía a la gente que realmente no lo quiere, o realmente lo quiere. Ok. O sea, es un pensamiento que yo considero que vamos a tener toda la vida. Claro. Somos seres humanos, tú sabes. Pero al final es lo que te digo, uno tira pa'lante. Las dudas no son… Sí. Realmente hay días malos, hay días buenos. Sí. Los días malos obviamente no te van a animar, te desaniman, y tú piensas como que, ¿será que ya esto se va pa' abajo? Sí. ¿Te entiendes? Entonces, realmente lo que hay que tener es una actitud positiva. Claro. Porque tú sabes que hay estadísticas que dicen que la empresa, de nueve de cada diez empresas fracasan, ¿verdad? Sí, exacto. Dicen, hay algo así. Pero yo entiendo que no fracasan, sino que de esas nueve que fracasan, supuestamente, es que no es que fracasan, sino que la gente deja o entiende que no le conviene ese negocio. Dejan de insistir. Dejan de insistir. Exacto. Y realmente yo no creo que fracasan ni bancarrota, porque un negocio que empiece realmente… Ahora mismo un negocio empieza con cualquier suma de dinero. Exacto. Con tu computadora tú puedes arrancar un negocio. Exactamente. Entonces, no es verdad que por dinero, es que nueve de cada diez van a fracasar. Exacto. ¿Y cómo ustedes se manejan? Ustedes son empleados, ustedes manejan… O sea, están en el mundo laboral. ¿Cómo ustedes se manejan con este negocio que tienen? Ahí, sencillo. Cada uno se reparte sus funciones. Aquí está el encargado de finanzas, encargado de mercadeo, encargado de los clientes… De la de cámara. Exacto. Todo el mundo tiene sus funciones y realmente la herramienta más útil es WhatsApp. Claro. Esa es la herramienta más útil y todo el mundo está en comunicación constante. ¿Y dónde ustedes se ven en el futuro con lo que ustedes están haciendo? Bueno, yo no sé si tú has visto con el mecánico en que se transporta. Sí, yo lo he visto. Un motor y… Una motocarreta que está forrada, cerrada. Yo me imagino, no una motocarreta, sino ya un vehículo. Una de uno. Ojalá. Me imagino varios vehículos ya en la calle y hasta un taller. ¿Por qué no? Y hasta una aplicación. ¿Por qué no? Claro que sí. O sea, realmente sí. Yo me imagino eso y me imagino que ya la gente sienta que ya esté dentro del pensar de la persona que… Ah, mira, tengo un tema con mi carro. Déjame llamar a River to Go. Porque realmente nosotros vendemos casi un commodity. Tú sabes, vendemos tiempo al final. Claro, claro. Productividad. Que la gente pueda hacer diferentes cosas. Que pueda pasar tiempo con la familia. Claro. En el trabajo. Pueda hacer un poquito más. Tú sabes. Y nosotros resolver lo misceláneo que no importa. Claro. Tú sabes. Y más en un país que todo tiene delivery. Sí. Entonces, yo siempre digo esto. La gente me dice que no lo diga tanto, pero a mí me encanta decirlo. Siempre hay un iceberg. Y la gente, cuando se empieza en emprendimiento, piensa en buenos carros, en la vida lujosa. Pero está la parte de abajo, que es lo que la mayoría de la gente no ve. Que es la mayor parte del iceberg. O sea, la persona tiene la percepción de buenos carros, lujos. Háblenle un poco de lo que ustedes han vivido con River to Go. Esas luchas, de lo que ustedes han vivido hasta ahora. Bueno, la lucha yo creo que es diaria. Ok. Claro. O sea, todos los días aparecen cosas que hay que resolver, que hay que tomar decisiones. O sea, mire, vamos a visitar a tal cliente. Mire, a fulanito le pasó tal cosa. Vamos a ver qué hacemos. El mecánico está enfermo. Hay que llamar a otro. O sea, hay diferentes decisiones que hay que tomar y eso todos los días. Y lo importante es, yo creo, que estar organizado. Y como hay socios involucrados, estar en comunicación. Ok. Y ustedes han tenido que dar servicio a ustedes mismos. No se ha dado el momento. Lo que se enferma es el que hace el servicio y ustedes tengan que ir ustedes mismos. No se ha dado el momento. No, no hemos hecho la mecánica per se, porque tú sabes que eso es algo delicado. Dedicado, sí. Aunque tenemos el conocimiento y lo podemos hacer, tú sabes, no lo hemos ejecutado todavía. Sí. No tenemos la confianza como para nosotros, dale. Ok. Tú sabes. Ok. Pero puede darse el momento. Exacto. Ustedes son conservadores en ese tema. Sí. Bueno señores, estamos llegando al final de la entrevista y claramente hemos tenido un ejemplo para el mundo y Santo Domingo. Ahora yo quisiera que ellos le dieran una pequeña palmadita por la espalda, un aliento o lo que sea que les haga de corazón, un mensaje para ustedes. ¿Qué ustedes le dijeran a la gente que lo están viendo? ¿Quién quiere empezar? Dale, le doy yo. Yo lo voy a hacer bien llano y bien sencillo. Si tú tienes una idea, si tú tienes un sueño, si tú quieres tirar pa'lante con algo, lo más sencillo que tú puedas hacer es tirar pa'lante con algo. No pensar en lo que pueda pasar, no pensar en lo que vayan a decir de ti. Dale pa'lante, inténtalo, que si eso no es, será otra cosa. Ahora tú, Albert. Toma, me gustó, me gustó. Toma, toma, toma. ¿Qué yo le diría a la gente? Realmente, bueno, tú hablabas ahorita que un trabajo de 8 a 5, que la rutina, realmente la gente de nuestra edad no está en eso. No le está gustando cumplir horario, trabajar, o sea, y tener una persona que le esté exigiendo mucho, ¿verdad? Entonces, si tú quieres salir adelante y tú tienes tus metas personales y tú entiendes que donde tú estás no lo vas a lograr, emprenden. Y mi recomendación es que en papel muchísimas ideas se quedan, entonces tú solamente vas a saber si va a funcionar si lo haces. Entonces, como dice Iván, hazlo. Bueno, señores, eso ha sido la entrevista. Si ustedes quieren saber un poquito más de Repair to Go, va a estar debajo en la descripción. Si ustedes quieren saber un poquito más de Iván, Alberto y Alexis, va a estar debajo en la descripción. Y, señores, comenten, suscríbanse y denle like. Y nada, nos vemos la próxima. Gracias por venir, señores. Gracias, David. Nos vemos. Gracias, David. Entonces, ya que tú te quedaste aquí y tú no fuiste parte de lo que pasó, de lo que aconteció, tú quisieras decirle algo al público que te está viendo. Contarle algo de tu vida, de lo que tú estás viviendo ahora mismo. Bueno, que el trabajo de 8 a 5 no es tan malo como se ve, pero, la verdad, emprender es algo que te nace de adentro. Sí. Uno tiene que tirar para adelante y la forma en este país, lamentablemente, de hacerlo es emprendiendo, llevando su idea a la calle, viendo cómo la gente lo apoya. Y si es una buena idea y uno le da cariño a la idea, eso fluye. Exacto. Ahora otra preguntita, ya que tú fuiste, a ti fue que te llegó la idea a la cabeza. Cuéntanos el momento cuando te llegó la idea. Bueno, estábamos en la universidad, tenía mi carro, nosotros no podíamos, o sea, era como trabajo de 8 a 4, de 4 permisos hasta las 6 de la tarde para la universidad, no había centro de mantenimiento. Exacto. Y un día se me quedó la carro, porque el motor se expundió ahí mismo. Se expundió ahí mismo. No había forma de hacer otra cosa. El gran boche para mí. Yo le dije, mira, pasó esto y esto. Y yo decía como que, wow, qué bueno sería que yo llamara a alguien y viniera aquí. Y de ahí surgió Reaper to Go. Lo hablamos en el curso y dijimos, profesora, tenemos la mejor idea de aquí. Y fue la mejor idea del proyecto de la tesis completa. De ahí surgió la real epifanía ahí. Así mismo fue. Bueno, señores. Alexis, Fernández con nosotros. Yo te salgo.